En medio del último adiós a Julián Figueroa, sale a la luz que la funeraria que realizó la cremación del joven quiso vender el video del cuerpo y que diversos medios de comunicación han estado en búsqueda de obtenerlo. Durante la más reciente emisión de Sal del Sol, los presentadores comenzaron a abordar este tema y manifestaron que las cosas se habían salido de control, principalmente por aquellos reporteros que estaban dispuestos a pagar por el video. Debemos estar unidos en cuanto a que haya delitos como el que quería hacer la funeraria de vender el video de Julián Figueroa, expresó Gustavo Adolfo Infante. Bajo este panorama, Joana Vega Viestro lamentó que se haya difundido el video. Hubo quienes lo vieron y lo relataron. Se salieron cosas de control, justo por esta desesperación de querer conseguir algo, indicó. Agregando que la única intención de la prensa es hacer una cobertura sobre lo sucedido, pues tanto Julián Figueroa como Maribel Guardia son muy estimados por el público. Es una cobertura que se está haciendo porque son dos figuras que el público quiere. No se está tratando de faltar al respeto a nadie. Y ojalá se subraye ese tema, porque sí ha sido de tema de conversación en redes sociales. Externo. Por su parte, Alex Caffey explicó que es una obligación de los reporteros estar en el momento de la noticia. Se tiene que hacer porque, si no, no existirían las coberturas de guerra. Así de simple, indicó. Posteriormente, Infante retomó la palabra y explicó brevemente lo sucedido con un reportero que, al hacer un enlace con su programa, dijo que ya había visto el video e incluso comenzó a describirlo. Hay una transmisión. Entonces el reportero dice, es que yo ya vi el video. Y empiezo a describirlo y le dice a la reportera, no, no lo describas, mencionó. Tras darse a conocer sobre la difusión del video, los fans externaron su molestia ante esta situación. No solo por el hecho de que Maribel Guardia estaba pagando un servicio para despedir a su hijo, sino porque también había pedido privacidad y respeto a su dolor. Ruego comprensión por el profundo dolor porque estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía, manifestó un comunicado reciente de Maribel.